...al expediente de licitación del Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos y Sistemas de Información ubicados en las distintas dependencias del Ayuntamiento de Echevade, del modo que se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como la asistencia, consultoría y apoyo técnico en tareas de administración y gestión informática para el Ayuntamiento de Echevade. Es un expediente con un código SEC2020-BARGATIC y se ha tramitado mediante un procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación que fue publicado en el perfil del contratante el 27 de mayo de 2020. En cumplimiento de lo previsto en el texto refundido y en las normas de contratación, se va a pasar a abrir el sobre tercero, o el sobre número 2 de los licitadores, el cual, en primer lugar, lo que tenemos que afirmar es que una vez que se muera la documentación presentada por las dos empresas, de las dos empresas, uno de los licitadores, en fecha 16 de junio de 2020, la mesa de contratación acordó requerirle a Tavila Veres y S.L. para que aportara convenientemente una documentación relativa a la asistencia económica financiera y técnico profesional, puesto que se comprobó que carecía de algunos certificados. Con esa misma fecha y registro de entrada, la fecha remite la documentación correspondiente a la asistencia económica administrativa ajustada en los pliegos, pero no a asistencia de técnico profesional. Más concretamente, en lo referente al apartado B de la asistencia de técnico profesional, la empresa presenta certificación de calidad ISO 9001-2015 y declara así mismo estar en posesión de los siguientes certificados de los fabricantes. Quart System Inc., Watcher Work One, Google G Suite Business Partner, Microsoft Business and Educación Partner, and Exit. Al respecto, cabe indicar que si bien la certificación de calidad aportada por Tavila Veres y S.L. es correcta y que corresponde con la exigión de los pliegos, no sucede lo mismo con las certificaciones de los fabricantes, pues en relación a estos, la unificadora no aporta ninguna de las certificaciones requeridas en el pliego. Por ese motivo, la mesa de contratación se ve obligada a excluir o a no permitir que continúe en el expediente de licitación, puesto que las certificaciones de los fabricantes son exigidas en el criterio de subvención. En consecuencia, y con carácter previo a vir el sobre de la oferta económica o sobre relativo a los criterios valorados mediante fórmula, se da lectura a un resumen de la puntuación obtenida en relación a los criterios subjetivos. Y se puede decir que la puntuación obtenida por la empresa IPARTEC, Servicios Informáticos Sociedad Cooperativa, Sociedad Técnica, Metodología para la ejecución del Servicio, 18, Grupo de Trabajo, Organización y Coordinación, 20, Mantenimiento Preventivo, 10, Mantenimiento Correctivo, 7, Servicios Adicionales y Mejoras, 5, que hace un total de 60 puntos. En consecuencia, vamos a proceder a eso, a ver, exclusivamente, la oferta relativa a los criterios sujetos a formular de IPARTEC, Servicios Informáticos, Sociedad Cooperativa. Vamos a visualizar ofertas. Se ve que la oferta está disponible. Se verifica la oferta. Aceptar. Y ya procedemos a abrir el sobre. Este sobre 3, que es la oferta económica y la propuesta sujeta. Se ve la oferta económica de IPARTEC. Sería un importe base por dos años, 46.000 euros, con un IVA de 9.660. Hace un importe total de dos años de 55.600. En principio, viendo que se puede ver y está correctamente abierta la oferta presentada, damos por finalizado el acto de la mesa de contratación, dando traslado de la presente oferta al departamento y responsable del contrato para que evalúe que está dentro del precio del contrato y que se le puede ya adjudicar a mecha inversa. en esta es la parte de la mesa más sanar y, en esta es la de la descripción, sino desde después hasta encau wo sus s�idas, tal y que afundo a la celdillaführera dewaya está aumentada de nivel. Gracias.